Música Ella se incorpora sin ningún problema, encaja muy bien en el equipo, también es verdad que el equipo la coge muy bien y teníamos en breve la Feria de Cebisamar. Y bueno, pues estuve ayudándoles un poco a preparar la Feria y bueno, hice un informe sobre la competencia y un listado para que pudieran visitarla. También se incorpora en un momento en el que estamos todavía lanzando los catálogos nuevos del año. Estuve ayudándoles un poco en la elaboración del catálogo y en buscar una imprenta para el año que viene. Música He estado aplicando sobre todo, todo lo que hemos aprendido en marketing y en estrategias de marketing, un poco también en la parte de dirección estratégica porque, pues bueno, he tenido que seguir un poco la cadena de valor y mucho también de investigación de mercados porque, bueno, pues he estado haciendo un poco de análisis de la competencia entonces me han venido muy bien los conocimientos de la asignatura de investigación de mercados. Y ella también ha sido una parte muy activa, no en la búsqueda, pero sí en acudir a reuniones e igualmente salir a comprobar si ese proveedor era apto o no. Bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta con las prácticas porque, bueno, la acogida por parte de la empresa en general y sobre todo de mi departamento ha sido genial, me ha ayudado en todo. Me han integrado perfectamente, o sea, me han tratado como una más desde el principio, entonces la verdad es que he estado muy contenta. Cuando le ofrecías tareas nuevas, siempre interesada en conocer y en seguir aprendiendo, y eso hace mucho. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva y que volveríamos a repetir sin ningún problema.